¿Qué es el secuestro que se ha visto en el metro de la Ciudad de México? Esto con el fin de concientizar a todas las personas que pues estamos vulnerables a esto, a todas las chicas de 20 a 25 que es lo que han reportado anteriormente y bueno no es que solo sea ese rango pero si especialmente en este momento se ha reportado que en estas fechas se ha hecho mucho este secuestro a niñas en esta edad. Entonces pues quiero concientizar a todas las mujeres y a todos los hombres que en verdad pues que hagamos una sociedad más unida, que podamos ayudarnos entre nosotros. Ya sé que las autoridades y el gobierno y demás no van a estar como siempre al pendiente y no lo están. En realidad cuando pasan estos sucesos se desaparecen y no hay nadie. Entonces pues los invito a concientizar un poquito a que podamos ser unidos y recuerden acatar los tips que se han dado últimamente. Que pues se los digo no estar pendientes a un celular, no estar con la música o con los audífonos o estar leyendo y distraídas porque entonces llegan a ser víctimas para las personas. Porque creen y dicen nada, está distraído entonces es la persona perfecta y por ahí. Y también pues los invito si son hombres a cuidar más de las mujeres. Piensen que puede llegar a pasar que sea su novia, su esposa, su mamá o hasta su misma familia. Y no les va a gustar que llegara a pasar esto y que la demás gente pues diga, sí, pues está pasando, pero a mí no me pasa y yo no hago nada. Sino que podamos ayudar a las personas que estamos viendo porque puede llegar a pasar que nosotros estemos viajando o que estemos afuera de una estación del metro y veamos algo y no hagamos nada. Entonces hay que denunciar, hay que hablar a las autoridades y si podemos pues nosotros mismos ayudar a hacerlo. Pero siempre y cuando pues no arriesgarnos a que nos llegue a pasar algo también a nosotros. Y bueno, les quiero decir que empecemos a ver más allá. Que no solo nos queremos en que, ah, pues si está pasando y pues ya ni modo, no voy a salir o cosas así, ¿no? Sino que podamos pues hacer algo, hacer algo por nuestra sociedad y levantar la voz a todas las personas que ya les pasó. Que denuncien, que hagan algo, que no sé qué de qué hay, pero es que nunca hacen nada porque quizá todos pensamos así y pues si no denunciamos no llega a pasar a mayores. Y los que no, pues que podamos de alguna manera aportar algo y hacer algo para que esto cambie. No podemos estar viviendo en una sociedad en la cual nos da tanto miedo de viajar ya en todos lados. O sea, ya sea en el metro, ya sea en todos lados. Entonces, pues les quiero invitar a que tomen conciencia de lo que está pasando y que podamos hacer algo. Que alcemos la voz y que hagamos algo al respecto y que también estemos más unidos para ayudarnos. Y que no seamos pues personas que vamos por la vía así, ah, pues si a mí no me pasa nada, todo está bien. Sino que podamos ayudar, si podemos hacerlo, que lo hagamos. Y pues espero que este video les haya gustado y sobre todo que les sirva mucho para que ahorita de aquí a que pasa esto o esperemos que pronto acabe, pues que no nos llegue a pasar nada y que se pueda hacer algo por esas personas que están pues secuestrando, ¿no? Que los agarren, que tengan pues la justicia de qué están haciendo. Porque, o sea, cómo quitarles la vida o llevarse a personas así nada más. Claro que tienen un objetivo, pero no está bien y no está bien que lo estén haciendo así. Vamos a ayudar a todas esas personas que nos necesitan en ese momento y que alcemos la voz, que no nos quedemos callados en que, ay, pues ya pasó y pues me voy a quedar callada porque qué tal que me hacen algo. Sino hacer algo por ello y pues a cuidarse, ya sea hombre o mujer y entre todos poder a cuidarnos para que no nos llegue a pasar nada en ningún lado y que esas personas que están haciendo esto dejen de hacerlo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por todo el apoyo. Los invito a que le den like, a que se suscriban si no lo han hecho y que me comenten aquí abajo si tienen alguna otra idea para, alguna otra alternativa para poder acabar con esto. Bueno, nos vemos y les voy a dejar aquí abajo en la descripción el video anterior y pues espero que sigan viendo mis videos y nos vemos en el próximo. Bye.